Estoy segura de que voy a dar un buen show, voy a dar todo de mí para ganar esta batalla. Seguirá la batalla del equipo de la maestra Daniela Darkour. El siguiente participante que ingresa, Rind, destacó por su voz, por la potencia que tiene y viene a dejarlo todo en este escenario. Ingresa Brian Avilés. ¡Bien, Brian! Te veo y me acuerdo de tu audición. ¿Cómo estamos? Bien. Vamos a conocer entonces a tu contrincante. Ella sueña con ser esa gran cantante y está aquí para perseguir su sueño. Le damos la bienvenida, Fiorella Hidalgo. Concentrada, Fiorella. Ok, compañeros. ¿Estamos listos? Sí. ¿Entrenadores? Compañeros. ¿Viejo? ¿Estamos? Muchísima suerte. Que comience la batalla. ¡Vamos! Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y el mar más profundo, bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído. Bésame el recorrido de mis manos a tu alentad. Con agua derrida de tu cuerpo, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar. Bésame mis cantos y mis flores, con tus botitas de colores. Esa la lluvia que les va en la ventana. Y bésame mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa. Bésame y deja con un grito que lo logre. Bésame torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones. Bésame el río hasta su derece boquiadura. Y bésame mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa. Bésame mis días y mis noches, mis diluvios. Y mis cielos de los sol. Bésame los ojos, aún dormido en la mañana. Bésame la piel, con el caudal de tu estrechez. Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente. Que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar. Bésame mis cantos y mis flores, con tus botitas de colores. Bésame mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa. Bésame mis cenizas, y me dirás que voy deprisa. Bésame mis días y mis noches, mis diluvios. Y mi cielo a pleno sol. Y mi cielo a pleno sol.